Ayer éramos unos completos desconocidos. Hoy somos unas estrellas mundiales. ¿Dónde está mi camerín? ¡Mi camerín! ¿Dónde está? Padre, mujeres de todas partes del mundo se van a morir por conocernos. Sobre todo las europeas. Yo me encargo de las maduritas y ustedes de las chiquillas. Está todo hecho, don Alejo. ¿Y a mí? ¿No me dejan nada? Pesa, abuelo. Tú ya estás para acabar. Más bien, yo creo que voy a comenzar a andar con unos guardaespaldas. Es importante la seguridad del artista. Oye, tienes mucha razón, Joel. Sí, un guardaespaldas para cada uno. ¿Guardaespaldas? Charo, ahora que somos estrellas mundiales necesitamos protección. ¡Ay, Tere, tienes razón! Ahora somos estrellas de cine, como el John Wayne. ¿Estrellas de cine? ¡Fenómenos de circo! ¡Eso es lo que somos parece par! Esa película es una ofensa, es una burla. Charo, no seas water party. La Viviana y el Raúl han hecho que seamos estrellas mundiales. ¡Que la gente conozca nuestro talento! Sí, pues Charito, lavarse las alicias y las patrices tiene su arte. ¡Claro! A lo mejor instalamos una nueva moda mundial de aseo personal. ¡La moda del caño! ¡Ay, ay, ay! Antes era el baño, ahora es el caño. Me lavo las alas toda la mañana. Me lavo los pies, pa' que vuelan bien. Alita, alita, patita, patita. Alita, alita, patita, patita. Antes era el baño, ahora es el caño. Me lavo las alas toda la mañana. Me lavo los pies, pa' que vuelan bien. ¡Alita, patita! ¡Basta! No puedo creer que los hayan comprado de esa manera. Bueno, sí, sí puedo creerlo. Si el tarado de Koki los compró con una ducha. Pero, hija, nos dieron un premio y un cheque por dos mil euros. Charito, todas las europeas se van a enamorar de mí. Charo, no te añes. Es antes la realidad. Ahora somos estrellas mundiales. Ahora te puedes conseguir a un galán, churro y billetón. Yo tengo una estrella, Tere. Deja, por favor, es la realidad. Raúl y la Viviana no se han abierto las puertas del éxito. ¿Qué pasa, éxito? Galanes, billetones, mujeres. ¿Es lo único que pueden pensar? Claro, sí. Bueno, pues yo no. ¿No se dan cuenta que se han burlado de nosotros, que nos han humillado? Ya no sé ni para qué gasto saliva con ustedes. Igual no me van a escuchar. Es deber de toda hija hacerle caso a su padre. Por favor, papá. Tú, menos que nadie, me digas nada. Una lástima saber cómo tan fácilmente pueden comprar a mi familia. Pero, pero... Pero, ¿qué le pasó? ¿Por qué se puso intenso? Hay que relajarnos. Idéntica a su madre. Llegamos nuestro momento. Alita, alita, patita, alita, patita. Mi palomita siempre quiso ser actriz. Le hubiese encantado estar en nuestra película. Por eso, este premio se lo vamos a dedicar a ella. Ay, espero que mi mamita desde el cielo haya visto nuestro arte. Igual me parece extraño que ningún director de cine me haya convocado para su próxima película. Deberíamos poner un cartel afuera que diga, familia González, estrellas de cine. ¿Qué te pasa, Pepe? ¿Cómo se te ocurre? ¿Para que los paparazzi empiecen a acosarme? No. Qué extraño que, que no, que no haya ninguna cámara buscándome, queriendo saber de mí. Eh, tía, tía, más bien, este, ayúdame a sacar unos pasitos para mi próximo video clip. Ya mira, sobrino, en el oriente, las mujeres canalizan acaso energía en el ombligo, ¿ves? ¿Ah? Va. Eh, este, ah, está bonita, tía, está bonita, pero, pero yo soy machito, Pepe, necesito un pasito de hombre. Tú confíes en la tía Teres, sobrino, vamos. Oh, eso, eso. ¡Compadre! ¿Qué? Mira, las flacas del festival me acaban de agregar al Face. ¡No! ¡Gracias, Viviana! ¡Gracias, Raúl! ¡Qué rico, compadre! Me parece o la fama se les está subiendo a la cabeza. Si yo fuera tú, dejaría de hacerme tanta mala sangre y aprovecharía el momento para decirle... No necesito tu pasito. ¿Familia? ¿Familia? ¿Reina? Oye, reina, por si acaso has escogido un mal día para morirte, ¿ah? Justo ahora somos estrellas de cine. Reina tiene algo que decirles. Te escuchamos, reina. Hoy es un día muy especial para mí. Por el amor del Señor Dios, en estos momentos ella se siente iluminada por hacerle pedir. No me voy a morir todavía. ¿Por qué? Lo que le tengo que decir es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... Patrick le pidió matrimonio a mi hija Shirley. Se van a casar, estoy tan emocionada. Ya, 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 reinita, en tu estado no es bueno que te emociones de esa manera, ¿sí? Felicitaciones, reina y lucho. Estoy segura que Shirley y ese muchacho van a ser muy felices. Gracias. Nadie más dice nada. ¿Tanta vaina por eso? Ahora que somos estrellas tenemos cosas más importantes en qué pensar. ¡Ah! El tío tocó que íbamos a su barrio. Ya, permiso. Reina, yo creo que no voy a poder asistir a la abogada de mi sobrina, en serio. Porque mi agenda va a estar recargada entre los directores de cine, teatro, televisión. Voy a mi camerín. Necesito hacerme unos masajes en los glúteos. ¿De qué camerín está hablando? ¡Está loco! No les hagas caso, reina. No saben lo que dicen. Son unas puertas de envidiosos. No pueden compartir la alegría con una madre muy invocada. Reina muriéndose y ellos pensando en la fama. Y todo por culpa de Raúl y Viviana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!